Tres series, tres documentales sobre arquitectura y diseño para ver en plataformas de streaming. Abstract, el arte del diseño, es una serie documental en donde se destaca diversos diseñadores de varias áreas, que va desde la arquitectura hasta la ingeniería automotriz. Cuenta con dos temporadas y cada capítulo dura entre 45 minutos y una hora. Los capítulos en los que se abordan temas directos de arquitectura son el número 4 de la primera temporada, dedicado al trabajo de Vierke Ingel y su grupo de arquitectos Big Group, debatiendo la funcionalidad, fantasía y sostenibilidad de cada proyecto. El capítulo número 8 de la primera temporada está dedicado a Ilse Crawford y su proceso de trabajo para el diseño de interiores. En este episodio se explica la creación de espacios con un diseño sensorial enfocado en los sentidos. Por último, el segundo capítulo de la segunda temporada está dedicado al trabajo del arquitecta Nery Oxman y la denominada Bioarquitectura. Si no conoces el término empleado, te aseguro que este capítulo pondrá a volar tu imaginación sí o sí. Los demás capítulos de la serie, pese a no estar ligados directamente con la arquitectura, te van a impresionar bastante. En verdad, deja de ver este vídeo y corre a buscar la serie. Todos los capítulos de la primera temporada están en YouTube completos y con subtítulos, así que la única excusa para no verla es el tiempo. Arquis. Es una serie que narra la vida y obra de seis arquitectos renombrados de América Latina. Alejandro Aravena, Mauricio Rocha, Alberto Calac, Simón Vélez, Carla Joacaba y el trabajo de Isai Winfield. Cada uno de los seis episodios dura entre 50 minutos y una hora y en cada uno se aborda un poco del pasado, inspiraciones, el proceso de diseño y la forma en que cada uno conecta con la arquitectura. Cabe resaltar que a diferencia de Abstract, esta serie podría considerarse como una hecha sobre arquitectos, por arquitectos y para arquitectos, ya que cada capítulo se podría considerar una conferencia por parte del arquitecto a quien estás viendo. Por lo tanto, cada capítulo tiene sus altas y sus bajas. Una constante entre mis amigos fue que al ver algunos episodios tuvimos que ser capaces de separar al arquitecto como persona de su obra, ya que algunos momentos se vuelven muy personales. Si estás comenzando la carrera, esta serie es una buena forma para que amplies tu bagaje cultural sobre arquitectura en un contexto latinoamericano. El problema con la siguiente serie es que Netflix perdió la licencia en 2022. Algunos capítulos están en YouTube, pero no la totalidad de la serie. En este punto te recomiendo buscarla en la vasta infinidad de internet, ya que vale mucho la pena. The Most Extraordinary Home, las casas más extraordinarias del mundo. Es una serie de tres temporadas en la cual se presentan diversas casas de varios países, con diseños excepcionales, casas en medio de bosques que se adaptan a la forma de la naturaleza, construcciones caprichosas que contrastan con el contexto en que se desarrollan, casas en el desierto que emplean técnicas de construcción vernácula para abrazar la sustentabilidad sin ignorar el diseño, así como casas en medio de junglas urbanas que logran transportarte sensorialmente a otra realidad. Cada casa es recorrida por los presentadores y también es explicada por los arquitectos e ingenieros que la construyeron, algo así como lo que hace el arquitecto Cotaparedes en YouTube. Esta serie está tan bien filmada que no importa si tiene relación con el diseño o arquitectura, lo más probable es que la encuentres muy atractiva e interesante. En lo personal, me he visto una infinidad de documentales de Deck to Sweat. Perdón por mi alemán. No hay que olvidar que al final de cuentas, estos documentales tratan de influenciar nuestro pensamiento. Sin embargo, cada uno de ellos es una oportunidad para reflexionar sobre los retos actuales de nuestras profesiones. Además de que en cada una de las cajas de comentarios podrás encontrar opiniones diversas que pueden ayudarte a generar nuevas ideas. Los documentales que te recomiendo sí o sí son ciudades para su gente, podemos reinventar nuestras ciudades para vivir mejor. La ciudad engulle personas, la lucha por la vivienda en China. Rompiendo estereotipos, arquitectas, cómo es trabajar en un sector dominado por hombres. Los tres documentales se van como el agua, son muy ricos de ver, están bien editados y pese a estar gratuitos, su calidad es bastante alta. Así que si puedes darte el tiempo de mirarlos, te aseguro que no te dejarán indiferente. Y bueno, esas fueron las recomendaciones. Espero que encuentres algo que te interese y te llame demasiado la atención como para mirarlo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos luego.